¡No, papá, no! ¡Múbete! 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 ¡Múbete, mamá! ¡Múbete, mamá! La escena invadió el internet, los medios y las redes sociales. ¡Múbete! Un Rolls Royce, con un precio estimado en 7 millones de pesos, avanza sobre una de las avenidas de acceso a Toluca, Estado de México. Es resguardado por dos automóviles y dos motocicletas, ocupados por ocho guardaespaldas armados. Para abrirse paso, las motos se le cierran a una joven de 27 años que viaja con su padre, Jorge Aurelio Vera Manzanares, un policía federal que regresa de cubrir dos turnos completos en la corporación. Él le reclama al motociclista, quien con ayuda de los otros custodios y de su propio jefe, el conductor del auto de lujo, lo bajan y le dan una golpiza. La escena pronto se hizo viral, acompañada del hashtag Lord Rolls Royce. Y la denuncia pública no tardó en dar resultados. El dueño del carísimo auto fue identificado como Emir Garduño Montalvo, un empresario con un oscuro pasado que, gracias a su prepotencia, hoy sale a la luz. Se confirmó que su hermano es regidor en Metepec y que se llama Jair Garduño. Que el día de los hechos le acompañaba a otro hermano, Carlos Alberto, quien es subdirector de Relaciones Interinstitucionales de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y quien, según la víctima, también se sumó al ataque. Pero además de la vergüenza pública, también hay consecuencias legales. La Procuraduría de Justicia del Estado de México giró una orden de presentación para que Garduño declare, pues la víctima interpuso una denuncia por lesiones y daños. Además, anoche elementos de la dependencia, con apoyo de la Policía Estatal, catearon su residencia ubicada en el fraccionamiento San Marino de Metepec. Y la Procuraduría investiga también la procedencia de los bienes del ORD. Trascendió que el empresario está vinculado con otras tres investigaciones. Una de 2015, donde presuntamente disparó un arma en varias ocasiones contra el techo de un bar en Toluca, para amenazar a los empleados del lugar y luego irse sin pagar la cuenta. Otra, relacionada con la muerte de un DJ de Toluca, Garduño fue llamado a comparecer como testigo. Se sabe además que en marzo del 2014 fue denunciado en Morelia por un grupo de empresarios constructores y proveedores a los que les debe cerca de 15 millones de pesos. Sin embargo, hasta hoy, Garduño no ha sido localizado. Este caso es una burla y un drama. Una burla porque Emir Garduño goza de impunidad. Un drama porque, como resultó con el Lord Ferrari, nos encontramos con hombres que cuentan con custodias armadas y un despliegue de seguridad que no usan empresarios o políticos poderosos y que no se sabe, sencillamente, siquiera de dónde salen. ¿Quién les da las licencias? ¿Quién les proporciona las armas? ¿Quién certifica que esos custodios sean honestos? ¿Quién puede asegurar que con ese despliegue no puedan, además de agredir, delinquir, secuestrar o matar? La seguridad privada es una necesidad. Pero quienes gozan de ese privilegio deben cumplir normas estrictas. Deben ser personas con integridad para que no la terminen utilizando como un verdadero ejército privado que opera con total impunidad. La seguridad privada es una necesidad.